Así es banda, nuevo video, otro bug como siempre, y este bug consiste en poder meterte debajo del mapa, entrar a la bóveda secreta y obtener todas las armas y todos los materiales sin siquiera tener la tarjeta de la bóveda. Si el video fue de tu agrado no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu manita arriba para que aparezcas en el siguiente video, y si deseas apoyarme puedes usar mi código de apoyo a un creador DinoCook.